El segmento de los SUV Coupé cada vez coge más fuerza, por eso hoy os traemos una comparativa de dos SUV de gama alta procedentes de Alemania. Así es José, concretamente el BMW X4 y el Mercedes GLC Coupé, dos SUV europeos que pertenecen al mismo segmento pero que tienen diferencias entre sí. En este vídeo os las contamos. El BMW X4 y el Mercedes GLC Coupé son dos SUV del segmento de que se lanzaron al mercado en 2014 y 2015 respectivamente y que tras casi 10 años en el mercado han logrado grandes éxitos. Hablamos de dos SUV con dimensiones muy similares ya que miden 4,7 metros de largo, 1,9 metros de ancho y más de 1,6 metros de altura. En cuanto a su diseño los dos tienen prácticamente la misma forma. Así es, tanto el BMW X4 como el Mercedes GLC Coupé mantienen una línea de techo muy inclinada lo que convierte a ambos SUV en Coupés de aspecto deportivo, especialmente al X4 gracias a esa pequeña aleta de tiburón y al relieve en la parte superior de la luna. En cuanto a los maleteros el BMW X4 dispone de 500 litros con los asientos disponibles y alcanza los 1.400 abatiendo los asientos. Y aquí es donde encontramos una de las principales semejanzas entre ambos modelos ya que el Mercedes GLC Coupé tiene exactamente las mismas cifras. Además, en lo que respecta a espacio, tanto el BMW como el Mercedes cuentan con configuraciones de 5 asientos. Evidentemente, en cuanto a diseño los dos son muy similares al tratarse de dos SUV Coupés, pero la principal diferencia está en la parte delantera, donde encontramos en el Mercedes una gran calandra con el logo en enormes dimensiones y en el caso del BMW encontramos la doble calandra típica de la marca alemana. La otra de las principales diferencias entre ambos modelos está en la parte trasera, concretamente en sus salidas de escape. ¿Por qué? Porque la del BMW X4 es una salida real y la del Mercedes GLC Coupé es una salida ficticia. El interior del BMW X4 es sobrio y elegante, con mucho espacio para que viajen 5 pasajeros, aunque la parte trasera con la caída del techo puede hacer que los ocupantes más altos sientan algo de incomodidad. Los asientos son cómodos, con buen agarre y tienen muchas opciones de configuración. En el apartado tecnológico, el BMW X4 destaca por su pantalla de 6 pulgadas, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, los sensores de luces y lluvia automáticos o el volante de cuero con levas. El interior del Mercedes GLC Coupé destaca por tener un habitáculo muy moderno y espacioso. Sus asientos mixtos de piel y alcántara ofrecen un gran confort, tanto para los pasajeros como para el conductor. La interacción en el salpicadero es muy intuitiva, gracias a que ofrece botones físicos de gran calidad. En cuanto a la vista multimedia, encontramos dos opciones de pantalla de 7 u 8,2 pulgadas que se manejan a través de la rueda de la consola central. Pasamos al apartado de motorizaciones, y es que tanto el BMW X4 como el Mercedes GLC Coupé disponen de versiones gasolina y diésel. Ambos montan una caja automática, pero la principal diferencia está en que el BMW ofrece 8 relaciones frente a las 9 del Mercedes GLC Coupé. Con respecto a la potencia, el BMW X4 parte de los 184 caballos y alcanza los 510 en su versión más potente, la M Competition, que alcanza velocidades máximas de 280 km por hora. En este caso cuenta con un motor 2.0 diésel de 190 caballos que entrega 400 Nm de par y pesa 1.800 kg. Las potencias del Mercedes GLC Coupé son muy similares a las del X4, ya que parten desde los 163 caballos hasta los 510 de la versión más potente, la GLC 63 S, que también alcanza velocidades de hasta 280 km por hora. En este caso tenemos el modelo diésel 2.1 litros que entrega 170 caballos y 400 Nm de par con un peso de 1.845 kg, por lo que la relación peso-potencia de ambos modelos es muy muy similar. Toca hablar de consumo, si es que este BMW X4 diésel de 190 caballos tiene un consumo medio de 5,4 litros, gracias a un consumo en carretera de 5 litros a los 100 km y a un consumo en ciudad de 6,1 litros a los 100 km. Su depósito es de 67 litros y le otorga una autonomía total de 1.241 km. La versión diésel de 170 caballos del GLC Coupé consigue mejorar las cifras del X4 gracias a un consumo medio de 5 litros, con unas cifras de consumo en ciudad de 5,7 litros y en carretera de 4,7 litros. El depósito tiene 66 litros y su autonomía total es de 1.320 km. Bueno Sara, ¿qué te parece si hablamos del futuro de estos dos SUV? Perfecto, cuéntame qué va a pasar con el Mercedes GLC Coupé. Pues el GLC Coupé será eléctrico pero a partir de 2025, por el momento contará con versiones microhíbridas e híbridas enchufables con autonomías de hasta 130 km. Y con el BMW, ¿qué va a pasar? Pues la marca alemana ya está trabajando en lo que será la nueva generación que traerá un cambio radical en diseño pero sobre todo una motorización 100% eléctrica. ¿Y qué te parece si hablamos ahora de precios? Genial, pues mira, este Mercedes GLC Coupé de 2019 podrás encontrarlo en nuestros concesionados Flexicar desde 37.990 euros y en la web de flexicar.es desde 30.990 euros. En el caso de este BMW que es de 2018 se puede encontrar en nuestros concesionarios desde 35.490 euros. Y en flexicar.es se pueden encontrar otras versiones del modelo desde 26.490 euros. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.